Gracias, Presidente. Bueno, los pocos días que han transcurrido de la presentación de este megaproyecto Ley Omnibus, nos han hecho crecer en la convicción de rechazarlo de plano y lo vamos a hacer a través de un dictamen de minoría. Nosotros creemos que este blanqueo es la plataforma de un acuerdo de impunidad de la Argentina offshore. Y este es el gancho para que lo apoyen los bloques políticos que se referencian en esos capitales offshore. Porque ahí el listado de cuáles van a estar que no se quiere que se conozcan. El listado del artículo 32 de la AFIP, que se hizo famoso por Cristóbal López, el listado del dólar futuro que nunca conocimos en los 6.000 contratos y donde entran capitales oficialistas y opositores. Oficialistas de hoy y opositores de hoy, oficialistas de ayer y opositores de ayer. O en el Panama Papers, que tiene la misma característica. Este blanqueo tiene ese contenido. Ahora, venimos a desmentir que sea para financiar un beneficio a los jubilados. Esto es una mentira de dos vías. El blanqueo, según los cálculos optimistas, a fines del 2019, podría dar un beneficio impositivo de 1.600 millones de dólares. Son monedas. La importancia que tiene el blanqueo es otra. Ofrecerles bonos de la deuda a tasas que al 5% en dólares más que duplican las tasas internacionales. Y esa gente no va a tener penalización de la ley penal tributaria, del conjunto de impuestos que tendrían que pagar, etc. Los deudores del país, que se robaron el país y la patria con la que se llenan la boca, van a pasar a ser acreedores mediante los bonos tentadores que se les ofrecen para blanquear sus capitales offshore. Esta es la realidad más allá de que pueden blanquear bienes en el exterior y todo lo demás. Esto no va a financiar ningún beneficio a los jubilados. Más allá de que vamos a colocar el tema de que es una confiscación a los derechos adquiridos de los jubilados y no un beneficio a los jubilados. Sobre el tema que se ha meneado aquí del problema de la excepción de legisladores, de funcionarios del Poder Ejecutivo, de jueces que se puede ampliar, que puede ir hasta los primos, no tiene ninguna importancia. Porque los que sí van a estar son los de la patria contratista. Los Lázaro Báez y los Calcaterra van a estar todos. Pueden dormir tranquilos. Esos van a estar todos, los mismos que el capital financiero y los mismos que todo ese capital internacional y nacional que sigue fugando capitales. Porque ahí voy al punto para cerrar un poco este tema del blanqueo. Está fracasando la lluvia de inversiones. En el primer cuatrimestre se han vuelto a ir 3.700 millones de dólares de fuga de capitales. Entonces este blanqueo es la tentación para que vengan a los bonos de la deuda. Para que vengan porque no alcanza la bicicleta financiera. Y la pauta la ha dado el presidente Macri con sus 18 millones de las Bahamas que estaría poniendo como un ahorrito en Lebac del Banco Central. Este es el punto. Este es el objetivo de esta mega ley. Puede tener otros. Pero este es el objetivo central. Y repudiamos, digo de paso por los debates escuchados, todas las reivindicaciones de los actuales oficialismos, de los exoficialismos especialmente, de las apelaciones del ANSES. Por favor, es un crimen de Estado apelar contra jubilados que están litigando por derechos residuales de un sistema aniquilado, porque ya no pueden litigar por el 82%, no existe más. Están litigando por algunos derechos residuales y se apela y se apela hasta la muerte. Es una política criminal de parte del Estado hacia jubilados que ganan 4.959 pesos en su abrumadora mayoría. Repudiamos este tipo de reivindicaciones. Ahora, el blanqueo es un adelanto sospechoso de algo que estaba obligado por un protocolo internacional que han firmado más de 100 países después del primero de enero. ¿Por qué no esperaron? ¿Por qué no esperaron a ver quiénes tenían que entrar obligadamente en el blanqueo del 2017 de tipo internacional? Que serían pasibles del total de los impuestos y de las leyes penales tributarias y hacemos este adelanto. Y voy al problema del artículo 85 que se ha festejado, que el presidente Macri y todos dieron garantías de cambiarlo. Queremos ver el cambio. ¿Saben por qué? Porque el artículo 85 tiene la aberración de penalizar a los periodistas, que ya se sabe que es una intención y no un error, porque después la gobernadora María Eugenia Vidal, después de varios días volvió a insistir en el tema. Cuando saltó a la liebre, vuelve a hacer un decreto para reformar el decreto que hacía 48 horas había hecho. Es una intención. Pero la intención de fondo no es sólo el problema de penalizar a los periodistas. Ese es el eslabón final. La intención es que no se conozca el listado de los blanqueados. Este es el punto. Y este punto es consistente con algo que cuestionamos, que es el artículo 8 de la Ley de Información Pública, que es un compendio de excepciones más importante que toda la ley y que protege el secreto financiero comercial que está atrás de sostener el secreto y la reserva de los vaciadores del país, de la Argentina offshore. La eliminación del impuesto a la riqueza es definitivamente regresivo. El impuesto a los bienes personales. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro planteo en este punto es que la vivienda única no puede estar afectada por el impuesto a los bienes personales. En este momento, bueno, acá hay un cambio previsto en los mínimos, hasta ahora con 305.000 pesos, cualquier trabajador estaba afectado por bienes personales por tener un departamento. Para nosotros la vivienda única tiene que estar exceptuada y estamos en contra de la eliminación del impuesto a la riqueza, ahora o en el 2019. Ahora, que hable un ministro y que diga que está en contra del carácter de que no sea un mínimo no imponible, yo pregunto por qué no lo hizo cuando fue ministro. Hay varias de este tipo de cosas que yo creo que debemos preguntarnos, la opinión pública, los jubilados, los trabajadores, tan involucrados en este debate se tienen que preguntar. La devolución a las provincias, nosotros ponemos el foco en el problema de que son un desfinanciamiento del ANSES y por lo tanto los jubilados a través de una descapitalización del ANSES, lo mismo que si se acepta la venta de las acciones, van a estar financiando en este caso la devolución de un impuesto de la coparticipación de las provincias. Nosotros creemos que hay que agravar la renta financiera para compensar las pérdidas que tenga el ANSES, eso no está previsto. Ahora bien, nuestro dictamen hace eje en el problema de los jubilados. Y acá el problema número uno es que el 85% de los jubilados están afuera de este presunto beneficio. Por eso el artículo 1 de nuestro dictamen son 6.000 pesos de aumento de emergencia a la mínima que son los 11.000 pesos marcado por la Defensoría de la Tercera Edad que expuso en este plenario de comisiones para el mes de marzo. La jubilación mínima tiene que ser 11.000 pesos. Y a partir de ahí hay que salir a buscar las fuentes de financiamiento que son varias. Nosotros creemos que además a partir del 1 de septiembre se tiene que reponer el 82% móvil a partir de reponer los aportes patronales que fueron rebajados por Menem y Cavallo en el año 94. Porque acá se mencionó en distintos debates el tema, pero ningún bloque político político de Estado que son los que han intervenido hasta ahora, fue a este tema absolutamente vital que ha sido el golpe número uno que ha sufrido todo el sistema previsional. Eso hoy hemos hecho una cuenta que aparte coincide con la cuenta del Instituto del Pensamiento y las Políticas Públicas de la CTA, que es un importe de 280.000 millones de pesos anuales a plata de hoy, nada menos que 6 billones de pesos en los últimos 23 años. Nosotros creemos que reponiendo los aportes patronales como primera medida, se puede pensar en tener una mínima de 11.000 pesos y de reponer el 82%. Luego tenemos en nuestro dictamen una cláusula por el problema del trabajo en negro, porque aquí se está adaptando el sistema legal al 40% de la Argentina en negro. No, nosotros tenemos que terminar con la Argentina en negro. Y estamos planteando el mismo planteo que hicimos en mayo del 2014, frente a una falsa ley de blanqueo que planteó el kirchnerismo, que aprobaron la mayoría de los bloques acá presentes, que fue una rebaja de aportes patronales para blanquear trabajadores. A dos años vista, el resultado es negativo. ¿Vamos a seguir bajando aportes patronales y dando incentivos impositivos con el cuento del blanqueo o de la promoción del empleo, que ahora se viene de la ley de empleo joven de Triaca? De ninguna manera, es una mentira noventista. Para blanquear a los trabajadores hay que darle estabilidad, nosotros planteamos una estabilidad de 36 meses a aquellos que notifiquen al Estado y a la patronal que están en negro. Y entonces a partir de los afectados y dándole derechos a los afectados, las víctimas del trabajo en negro, vamos a poder terminar con el trabajo en negro. Y es un punto crucial de la recomposición del sistema jubilatorio. No se está pensando en reparar el sistema jubilatorio, no hablemos de reparación histórica, porque son esos excesos que a veces resultan indignantes. Pero no se está pensando en reparar el sistema jubilatorio, se está pensando en una pensión de la vejez. Esto es muy claro en el punto que también rechazamos de elevar la edad de la mujer a 65 años para una pensión asistencial que sea el 80% de la mínima, creemos que nadie debe ganar menos de la mínima y estamos incluyendo en nuestro dictamen a las rentas vitalicias que han sido dejadas de lado cuando fue la nacionalización de las AFJP que siguen recibiendo importes de miseria y que nuestro dictamen coloca para que reciban la jubilación mínima. Por fin, planteamos que el ANSES no puede ser más un coto de los gobiernos para financiarse. Y bueno, creemos que esta quita que se hace a los titulares de las causas judiciales o a los judiciables que no hayan iniciado causas, que repetimos que no son el 15% de los jubilados, son quitas enormes, enormes. Para los que no tienen juicio que son la abrumadora mayoría, la quita es total, la quita de la retroactividad. Los otros sufren quitas también muy importantes, en un cálculo global es un 70% de quita y tenemos el ridículo de que los que tienen sentencia firme y tienen presupuestado 12.500 millones de pesos, se les quiere postergar el pago mediante la emergencia litigiosa. Denunciamos que la emergencia litigiosa es para no pagarle a los jubilados que tienen sentencia firme, no le mintamos al pueblo. Dejemos de disfrazar la realidad, porque por la emergencia litigiosa los van a poner a esperar a los que tenían que cobrar ahora mismo y le van a decir, usted agarra el 50% y las cuotas trimestrales sin interés, con la sola movilidad jubilatoria o no tiene nada, porque estamos en emergencia litigiosa, ese es el tema. La emergencia litigiosa no es ningún debate técnico, es una confiscación de los derechos adquiridos de los jubilados que tienen juicio o pueden tenerlos. Es un robo a los jubilados. Entonces nos oponemos vertebralmente, porque el blanqueo no es para financiar un beneficio y porque no hay tal beneficio sino una confiscación de los derechos adquiridos de los jubilados. Y esto va a seguir ocurriendo en tanto el ANSES sea un coto de financiamiento del Estado con cualquier otro fin, pagar la deuda, subsidiar cualquier otra actividad económica y no los derechos de los jubilados. Por eso el ANSES tiene que estar administrado por trabajadores y jubilados electos especialmente para eso. Hay que devolver el ANSES a los trabajadores. Nada más, muchas gracias.